quién sabe qué es nivel de servicio básicamente es el pedido versus la venta real ¿cuánto te pidieron? te pidieron 200 ¿cuánto entregaste? 100 estás a un 50% de nivel de servicio hay una relación ahí muy lógica si yo digo voy a tener mayor nivel de servicio ¿qué necesito? más inventario ¿verdad? entonces esa relación está dada sin embargo no sabemos exactamente cuánto inventario necesitamos y en qué productos necesitamos pues sí pero no es al ciencia cierta para poder tener efectivamente que vamos a tener un mejor nivel de servicio estimamos que va a mejorar que tienen una relación positiva es decir que por incrementar el nivel de servicio tengo que incrementar mi inventario sí o sí pero a veces no es tan no es tan cierto ¿por qué? porque también estamos en un mercado muy volátil ¿ok? también estamos en un mercado muy volátil que adicionalmente es ambito ¿ok? entonces eso más adelante lo vamos a seguir lo seguir explorando un poquito más entonces pensamiento de flu ¿de acuerdo? pensamiento de flu quiero dejar con ese con ese mensaje aquí hay dos conceptos centrado en los jugadores quienes están liderando cada uno de los eslabones ojo con eso jugadores y estamos hablando de que efectivamente como decía Jerónimo cada uno de los jugadores juegan para sí ahora ojo con esto no es que si estamos en una misma empresa y tienen todas las cada uno la empresa tiene más eslabones va a ser un mejor trabajo pero no es así o sea va a ser más eficiente puede ser más o sea puede tener mayor rentabilidad porque no estás pagando una rentabilidad a alguien más pero puede no ser más eficiente ¿por qué razón? porque no necesariamente esos jugadores están jugando jugando entre comillas a un mismo objetivo porque ¿quién trabaja en producción? ¿quién trabaja en logística? ¿quién trabaja en compras? tenemos diferentes objetivos pero el cómo llegar a esa meta nos los han planteado de una forma diferente tanto así que planeación tiene tiene una meta planeación tiene esta meta por si acaso y se los adelanto tiene mejorar el nivel de servicio disminuyendo el inventario ¿eso es posible? por supuesto que sí pero es muy difícil es muy difícil porque si necesitas más nivel de servicio tienes que aumentar el inventario eso es así sin embargo te piden eso mejorar el nivel de servicio y al mismo tiempo o mantener el inventario o disminuir el inventario entonces vemos que aunque sean aunque sean una misma organización están diferentes jugadores y cada jugador tiene su propia meta su propio objetivo tal vez la meta es la misma la visión es la misma el gran objetivo es el mismo pero objetivos específicos el cómo llegar a esos objetivos nos han pedido ciertas cosas que hasta cierto punto están es un trade-off totalmente hay una relación inversa total en muchos de ellos y esa es una parte esa es la primera parte del concepto que eso está centrado justamente es un conjunto de tres o más entidades organizaciones que están involucrados en un proceso de un flujo ¿ok? ese es el primero pero la segunda parte del concepto dice es justamente centrado en el proceso que son todas las actividades que están organizadas para que llegue a un flujo de materiales para producir y entregar el producto ¿ok? entonces podríamos decir que el concepto de la planeación de la cadena de suministros realmente está centrada en dos tanto en los jugadores pero también en el proceso el tema es que el proceso es un flujo hay muchos ida y vueltas o hay más que ida y vueltas pero hay un input hay un proceso hay un output pero adicional a eso hay jugadores y cada uno tiene su diferencia o tiene su objetivo particular y ese es lo complejo lo que hace más complejo la cadena de suministros y lo que normalmente sucede es que cuando las metas se ponen más fuertes es donde existen o los tiempos son más difíciles es donde existe mayor presión entre las diferentes áreas entre los diferentes jugadores cuando las metas son más complejas más retadoras existe mayor presión entre las diferentes áreas porque lo que sucede es que tener un punto de ahorro un punto de mejor en costos definitivamente necesito hacer más cosas que afectan al resto del jugador entonces no es fácil en ese sentido ahora nosotros estamos hablando de gerenciamiento de la cadena de suministros tiene que ver con la administración de toda la cadena pero la administración de la cadena de suministros que tiene tres eslabones que es como un pequeño triángulo que dice tengo que ver por un lado balancear el costo y el servicio tengo que balancear quienes están involucrados y quienes no eso también puedo determinar dentro de la administración de la cadena de suministros por ejemplo alguien me decía yo estoy en una cadena de suministros que hay diferentes que hemos decidido estar hasta esta perspectiva hasta la distribución pero no tenemos al cliente no tenemos el retail hay otras empresas que tal vez deciden estar con la parte de retail o hay otras empresas que solamente tienen la fábrica proveedores y la fábrica perdón ni siquiera el proveedor solo es la fábrica y ellos distribuyen y le van a retirar ¿quiénes están involucrados? y luego ¿qué tan integrado estamos? un poquito de lo que hablábamos de la alineación ¿qué tan integrado estamos? ¿qué tanta información conocemos uno del otro y estamos en tiempo real si es posible si no lo más acercado posible justamente compartiendo esta información la administración de la cadena de suministros toca estos tres ejes y si ustedes notan el costo y el servicio es muchas de las cosas que siempre estamos conversando costo y servicio costo y servicio ¿qué viene a hacer? ¿qué tanto me cuesta? ¿qué tanto estoy atendiendo a mi cliente? el primer paso que tenemos que nosotros identificar es decimos ¿cuál es un buen costo? ¿cuál es un buen servicio? y la pregunta es la pregunta llevémoslo a personas para ustedes ¿qué es caro? ¿qué es barato? depende ¿no? depende de mi nivel de expectativa que yo tengo de estilo de tipo de producto y ustedes aquí también tiene que ver mucho con el tipo de empresa ¿cuál es el costo? ¿cuál es el servicio que yo espero dar? ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto? ¿cuánto me cuesta esa operación? ¿cuánto es el servicio que yo espero dar? depende también del tipo de empresa ¿cuál es la estrategia que tenemos? entonces ¿cómo sabemos si estamos bien con esas dos cosas? tiene que ver con si estamos alineados con la estrategia o no si lo vemos estamos alineados con la estrategia puede ser que tengamos un costo muy alto pero tenemos un servicio excelente ¿eso es bueno? por supuesto pero si no estamos en ese mercado de tener un costo muy alto porque no estamos en ese mercado estamos tal vez en otro tipo de mercado recibiendo a otro tipo de clientes que tienen un nivel servicio excelente servicio estamos hablando de tal vez nunca fallarle o un tiempo de entrega muy cortito ¿eso qué quiere decir? tengo que tener aquí atrás todo el producto del mundo ¿eso dónde lo puedo hacer? probablemente lo puedo hacer en un mercado que me exija ese tipo de cosas ¿yo estoy en ese mercado o no estoy en ese mercado? o estoy en otro tipo de mercados en donde mi costo es ¿sabes qué? me pides y yo en ese momento te produzco y me demoro todo ese tiempo ¿eso es más costo eficiente? probablemente sí ahora eso no es fácil entender cuál es la estrategia que tiene la empresa porque podemos estar en una empresa que tenga una estrategia de justamente ir hacia atender digo yo atender muy bien al cliente cuando es tal vez un tema premium o una diferenciación con respecto a el tiempo de entrega o con respecto a poder ser mucho más flexible con respecto a las cantidades y la personalización son diferentes situaciones por eso costo-servicio no pensemos solamente ah tengo el producto no es la cadena de suministro y son las capacidades que puede tener esa cadena de suministro cuando yo hablo de la cadena de suministro yo siempre la veo como un habilitador de la estrategia un habilitador me gusta mucho esa palabra ¿por qué? porque es la verdad permite que el negocio vaya hacia donde tiene que ir pero quiere decir muchas cosas no quiere decir solamente ah yo habilito ¿qué quiere decir eso? que yo acompaño que yo me anticipo que yo estoy en comunicación con la estrategia del negocio que yo estoy gerenciando esta cadena de suministro o administrando esta cadena de suministro desde una perspectiva que va siempre en contacto con las gerencias con las cabezas del negocio porque voy habilitando eso que va a suceder o que está sucediendo ¿ok? y eso quiere decir en algunos casos desarrollar competencias mejorar otras competencias o inclusive analizar este tipo de temas y ustedes cuando vean ¿qué es la cadena de suministros? no nos quedemos ah en un proceso no me administro de la cadena de suministros no nos quedemos ah no es que tengo que liderarla no solamente liderarla ah yo quiero ver qué es lo no tenemos que ver el costo ver el servicio ver qué está qué está integrado qué nivel de integración tiene que tener y cuáles son los involucrados ¿ok? en muchas empresas esto no está tan definido conocer exactamente el punto en cada uno de los nodos de los eslabones no está tan definido entonces el problema es que hay una gran estrategia y esa gran estrategia te la van gastadeando y cuando vas recibiendo la estrategia vas recibiendo como una papa caliente y tienes que sobre esa papa caliente reaccionar y sobre eso ir tomando decisiones buenas malas pero tomando decisiones y el gerente el líder de la cadena de suministros tiene que tomar esas decisiones que afecten lo menor posible a los costos y que afecten lo mayor posible al servicio que integren o no integren la cadena que involucren o no involucren a más o menor eslabones y al momento de que entienda que esto es un flujo algo que pasa en un punto tiene que ir efectivamente afectando al resto de puntos al resto de eslabones entonces a veces sí podríamos decir sí hay que hacer eso es una buena forma de poderlo hacer pero no todas las empresas tienen eso mapeado o sea por ejemplo subimos un punto un punto porcentual en el nivel de servicio y sabemos cuánto va a subir el costo de almacenamiento no lo tenemos en todas las empresas si alguna empresa la tiene excelente se ha hecho un muy buen trabajo en temas costos etcétera pero no es tan claro porque a veces ni siquiera la planeación lo sabe cuánto va un punto dice yo estimo que va a subir en tanto mi inventario con eso tal vez Marlene pueda costear este tema o Finanzas pueda costear este tema sin embargo no es una ciencia exacta ¿por qué? porque tenemos más producto porque hay muchas cosas que pueden ir pasando porque tenemos que ir actuando sobre los cambios de la demanda y volatilidad etcétera y todo eso va generando que efectivamente la decisión que nosotros generemos que tengamos tenga una afectación distinta a la que planificamos porque no no está no es una ciencia exacta lamentablemente no es una ciencia exacta en la que estamos en la cadena de suministro ciertas cosas calculamos y creemos que pueden ser como creemos que van a ser pero el resultado no sé si les ha pasado pero es diferente el resultado es diferente no sé si están de acuerdo conmigo pero es diferente yo lo planifico de una manera y es diferente totalmente diferente ese tipo de decisiones son las que uno dice quién está involucrado ¿de acuerdo? y quién está involucrado aquí les tengo una pequeña un pequeño cuadro que justamente viene con lo que nos está comentando Rona si vemos todas las decisiones que hay este es un ejemplo de cuáles son las decisiones que podría tener justamente un gerente líder de cadena de suministro alguien que está revisando la cadena de suministro como un todo y si lo lo vemos es lo que está pasando tenemos que ver de dónde nos vamos a proveer bueno tal vez eso no decide necesariamente el gerente de cadena de suministro pero tiene una aprobación o tiene alguna vista con respecto al tema cuál va a ser la forma de transporte cuando estamos diseñando o generando las estrategias dónde vamos a producir y dónde vamos a almacenar esa producción cercano al mercado o lejos del mercado vamos a transferir entre plantas productivas qué vamos a producir eso quiere decir que algo no vamos a producir eso quiere decir que algo no vamos a producir luego esto lo vamos a hacer centros de distribución que son regionales o son centrales cuál es el tamaño cuántos centros de distribución desde qué punto desde qué centro de distribución vamos a atender a nuestro cliente final vamos a hacer tal vez desde producción vamos a entregar de manera directa vamos a tener tal vez los centros de distribución externos tal vez vamos a tener el transporte externo o tal vez no vamos a tener mercadería y algunos productos van a ser un costo este tipo de decisiones que no son no todas son estratégicas algunas sí algunas no son decisiones en donde está la persona que está haciendo el diseño de toda la cadena de suministro está implementando revisando las estrategias tiene que revisar tiene que considerar y tiene que tomar una decisión son decisiones numéricas sí basados en números por supuesto luego el resultado sea diferente sí pero basados en números basados en datos y hay que tomar una decisión de manera por lo menos basado en una técnica ¿ok? basados en una técnica luego que eso que como le comentaba que el costo sea diferente sí pero tiene que tener una base y esa base es la que vamos a ir poco a poco revisando ¿de acuerdo? estas son las típicas preguntas que nos tenemos que nos podemos ir generando e inclusive otras más aquí tengo las tres fases típicas de la cadena de abastecimiento ¿ok? aquí ustedes ven muchísimo texto pero me quiero quedar con la parte de los títulos ¿ok? en este momento lo primero ¿qué es? la estrategia o el diseño la estrategia o el diseño no es algo que hacemos en el corto plazo hacemos a largo plazo es decir que vemos tenemos una vista de largo plazo una vista en donde decidimos exactamente lo que estábamos viendo un poquito hace unos minutos en la lámina anterior que lo vamos a producir que lo vamos a hacer etcétera etcétera ¿no? dónde lo vamos a producir cuáles son las capacidades un poco de ubicaciones un poco de qué vamos a qué vamos a a construir si gusta ¿no? entonces esas decisiones no son decisiones fáciles pero tampoco son decisiones que eh la podemos tomar solos las tienen que aprobar en muchos casos y tienen un impacto financiero o sea construir un centro de distribución lamentablemente es una decisión porque por ejemplo una una decisión de diseño o estrategia que nosotros o estrategia que nos toca que tenemos que tomar como líderes de la cadena de suministro comparando con por ejemplo un marketing que quiera hacer una campaña de publicidad ¿qué es lo que sucede? entonces dicen bueno la campaña de publicidad sales con la campaña haces esta total inviertes ahí un dinero inviertes ahí un dinero pero si quieres en algún momento parar ¿qué haces? te detienes paras ¿qué pasa si quieres si te si a la mitad de que construyes el centro de distribución te das cuenta que el centro de distribución tiene que haber sido más grande no estaba en la zona adecuada puedes puedes sacar ese dinero no es tan fácil es una decisión de muchos de mucho dinero y que te afecta en el largo plazo esos son el tipo de decisiones estratégicas que te afectan en largo plazo ¿ok? y que revertir eso es muy complejo revertir eso es muy complejo ¿de acuerdo? luego está la planificación de la cadena de suministros que tiene que ver con cuáles son las políticas que voy a tener las operaciones en un corto plazo un corto plazo mediano plazo es decir la configuración del abastecimiento cuánto inventario voy a tener en cada uno de los eslabones sí comienza con el pronóstico pero cuánto voy a tener en cada una de las ubicaciones cuál va a ser mi política y todo eso genera efectivamente que yo tenga más menos inventario tengo que moverme más tengo que moverme menos o que tenga que hacer reposiciones más cortas más largas dependiendo este tipo de decisiones son en un horizonte de tiempo un poquito menor que el diseño normalmente dependiendo de si tenemos el proceso de sex and operations planning será un horizonte de X número de meses si estamos en un en un producto en una empresa que solo compramos temas locales por ejemplo hace poco estábamos ayudando a una empresa con ciertos temas de planeación y ellos tienen solo temas locales entonces el horizonte de planeación es mucho más corto tal vez temas semanales cuánto voy a tener en cada punto son temas más más de corto más de corto plazo más de corto plazo pero por supuesto dependiendo de los tiempos de entrega planificación de la cadena y luego va la parte de operación decisiones con respecto a la operación la configuración de la cadena se fija las operaciones están determinadas y por supuesto esto es un horizonte de tiempo mucho más corto este es el día a día esto es con respecto a voy a colocar pedidos voy a establecer fechas de vencimiento voy a hacer el picking lo voy a hacer de esta manera y esto tiene que ver justamente con el día a día este es el día a día voy a entregar este tipo de temas voy a entregarlo aquí en lugar de allá eso tiene que ver justamente las fases de decisión y como vemos es desde muy amplio muy amplio muy estratégico más táctico y más operativo ¿de acuerdo? decisiones que tienen que un gerente un líder estar involucrado en todo no porque tiene que saber cómo funciona el día a día probablemente tener en cuenta cómo está diseñado ciertas cosas y con eso poder ir haciendo sus cambios o mejoras dependiendo de de los temas y con eso y con eso